Como bailan Los Yahuas Desde muy lejos mi chonita y hemos venido mi vidita y en esta fiesta yo te encontré bailando tomando mi negrita Con los sorpresos yo quiero gozar, con mi chonita viva la vida Con los sorpresos yo quiero gozar, con mi chonita viva la vida Vámonos bailando, vámonos tomando, vámonos mi negrita Vámonos bailando, vámonos tomando, no te olvides Cholita Vámonos bailando, vámonos tomando, vámonos mi negrita Vámonos bailando, vámonos tomando, no te olvides Cholita Hey, 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 hey Vámonos bailando, vámonos tomando, 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 Desde muy lejos mi Cholita Hemos venido mi vidita En esta fiesta yo te encontré Bailando, tomando mi negrita Con los son crazy yo quiero gozar Con mi Cholita viva la vida Con los son crazy yo quiero gozar Con mi Cholita viva la vida Vámonos bailando, vámonos tocando Vámonos bailando, vámonos tomando No me olvides Cholita Vámonos bailando, vámonos tomando Vámonos bailando, vámonos tomando No me olvides Cholita Música Hey, 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 hey Música 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 Música